El equipo está bien, la verdad es que físicamente ustedes los pudieron ver, creo que es un equipo más físico que lo que habíamos tenido los otros años, es un equipo más escogido, físicamente la velocidad creo que mejoramos y la verdad es que estamos en eso, pero vamos a ir paso a paso. Va a ser una fiesta para universitarios y bueno, unos festejaremos más que otros este día, pero todos vamos a festejar, eso es lo importante, va a ser un buen juego, va a ser un gran reto, creo que hay que invitar a la afición, a la gente, hace cuando que no viene un equipo de Estados Unidos a jugar aquí, por ejemplo al DF, una selección, una selección porque trajimos un equipo de NAIA en 2009, hoy vamos a traer una selección a la ciudad universitaria, al distrito federal, pues creo que es no solo para la afición de los Pumas, creo que es un buen evento para todos aquellos que apoyan el fútbol americano, es una selección que realizan en Texas, ustedes recuerden hay que ubicarnos que Texas es, dicen que es su segunda religión en el fútbol americano, entonces hay una cantidad de equipos impresionantes, generalmente las selecciones las hacen por zona y bueno, en este caso sí, es por zona, pero vienen jugadores de, pues la vez que los de división 1 son de, por ejemplo hay un jugador de un safety, un strong safety de Oklahoma, hay un coreback de Texas A&M, hay un tackle defensivo de Virginia, en fin, bueno, pues vienen de varios lados, creo que los dos que ingresan a la competencia son buenos, es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se ha mantenido en campeón y subcampeón de su zona, es un equipo con un muy bonito estadio, con una muy buena infraestructura, con un gran apoyo económico y con una posibilidad de reclutamiento importante, y el Centinelas del Cuerpo de Guardas Presidenciales, que es una organización que obtuvo todos los campeones infantiles, que es un campeón juvenil, que ha sido campeón en intermedia y que fue campeón en el sur, entonces, bueno, pues eso quiere decir que la inercia es, que tiene un gran equipo y que seguramente lo hará muy bien, y yo creo que la conferencia dentro de los ocho va a ser muy pareja.